Chicos, y cambiando un poco el tema, tremendo lío se ha formado entre Chino y Nacho. Resulta que todo comenzó cuando Chino Miranda hizo un comentario sarcástico días atrás durante una entrevista en el programa El Gordo y la Flaca. Eso fue sobre la situación que atraviesa Nacho, quien está atrapado en Venezuela sin poder renovar su pasaporte. Y bueno, vamos a ver primero lo que dijo Chino. Ya hace un tiempo que te separaste de Nacho. Sí. ¿Han vuelto ustedes a hablar, se llaman de vez en cuando, ¿hacen algo después que estuvieron tanto tiempo juntos? Pero realmente no hemos conversado desde hace como unos par de meses. De hecho, en esto ya me comuniqué con parte del equipo de él para decirle que en inmigración de acá a los Estados Unidos me habían comentado que él puede venirse con su residencia tranquilamente para los Estados Unidos. Y bueno, yo le dije, mira, me comentaron esto para que le digan a Nacho. Pero no hemos hablado. Bueno, al parecer el comentario de Chino no le sentó nada bien a Nacho, quien explotó contra el cantante a través de las redes sociales. Y si no lo vieron, miren lo que dijo Nacho. Oye, para los amigos míos que se la tiran de inteligente, como que si yo no hubiese estudiado, que creen que yo no sé que puedo entrar a los Estados Unidos con mi residencia, animal, lo que no puedo es salir de otro país sin pasaporte. Bestia, ¿tú crees que yo tengo dos meses sin ver a mis hijos por gusto? Me parece bastante irresponsable que un inepto salga diciendo comentarios sin ponerse en los zapatos de los demás. Bestia. Bueno, está un poco fuerte. Sin embargo, pues Nacho continuó diciendo a través de sus redes sociales lo siguiente. No, lo siento, pero no me disculpo por lo que dije. Me parece bastante desalmado de una persona quererse hacer el gracioso con la situación tan difícil que estoy viviendo. Pregúntale a las personas que se la han pasado vociferando lo mucho que me quieren si me han llamado durante este tiempo para preguntarme cómo pueden apoyarme, cómo estoy, cómo he hecho para poder viajar y cumplir con mis compromisos o cómo se sienten Inger y los niños. Nosotros le preguntamos a nuestros seguidores de parte, de esa parte, de qué parte de esta situación están y si de la parte de Chino o la de Nacho. y 67% está de parte de Nacho y un 33% de parte de Chino. Ustedes déjenos saber, chicos, aquí en los comentarios abajo, qué piensan. Queremos sus opiniones acerca de este tema.